Bueno, nosotros somos los exiliados del fin porque nosotros literalmente vivimos muy lejos del fin la persona que vive más cerca es la Kami y el Cabildo Vamos con algo un poquito más relajado, más distinto más desprecio Esto es T para 3 Oigan los malos, gente Música Las casas sobre el mantén, la lluvia de tu manda, un poco de miel, un poco de casta. Por él te quise, no fue manciar, y cegó nuestras miradas, de mí que llorabas, por él, 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 por él. Un sordo de distracción, buscando desentrarlo. No hay nada mejor, no hay nada mejor, ni casta. No hay nada mejor, ni casta. No hay nada mejor, ni casta. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.